All I know with you is a clear up. All I know with me is a clear up. Hay una navaja que voy a grabar ahí. Es mejor que no las gastéis de todo. Ahora, vaya. Si es mejor la tradición, es bueno gastarlas de todo. ¿Ya ha sido el día? Sí, pues hay más. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bueno! ¡Aliciamos el forro pero ya! ¡Aliciamos el forro! ¡Qué bonito, tío! ¡Gracias! ¡Don't give up this game again! ¡The sense of our mistake! ¡The close between the good and the love never ends! ¡Antonera! ¡No! ¡Es la trampa! ¡Cuidado, eh! ¡Quebra! ¡Todo con los camoines! ¡Cuidado! ¡Aliciamos el forro! ¡Los camoines! ¡Para con los camoines! ¡Aliciamos el forro! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Cuidado! ¡Me cago! ¡Sí! ¡Hostias, cómo bajan estos tú! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Puf! ¡Vamos! 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 ¡Si digía, qué guayes! ¡Vamos! A cambio raising lleves ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!